Noa, acabo de hablar con Igaros. Creo que está cerca. Vale, bien. Está vivo. Qué alivio. Gracias por informarme. No, no, no. ¿Qué necesitas? Necesito ayuda para salir. Con cortar la electricidad bastaría. O te dejo aquí para que te encuentre Kruger. O eso. Aunque prefiero mi sugerencia. Por favor. ¿Qué hago? Esos cables llevan al interruptor. Te debo una. Claro. No te muevas. Gracias a... Creo que la corriente está interfiriendo con el VIN de alguna manera. Es la primera vez que lo veas. No tengo acceso ni comunicaciones de larga distancia. Sé que no es lo mismo, pero ahora entiendo más o menos cómo debe de ser la cárcel. Los declaros sé que están un poco agresivos últimamente. Supongo que por todo eso de Noviembre Negro. La verdad es que hice unos cuantos encargos para Noviembre Negro antes de unirme o no. Envíen, sobre todo. Rebecaféin puede intimidarte, pero pasaba bien. Lo he encontrado. Pero tengo que buscar otro camino. Gracias. Sigue siendo un idiota. Hay mucho movimiento hacia abajo. Hola. Hay muchísimos nubes oles procedentes del puertel general de Krugersheg. Probablemente se tendrán desde una redada a Noviembre Negro. Hola. Ya está. ¿Me debes una? Sí. Gracias. Si estás buscando una manera fácil de volver a subir, puede que haya un ascensor por ahí cerca. ¿Qué? ¿Icarus? Vivito en Coleando. Me alegro. Volver aquí. ¿Noah? Yerda, Faith. Todos esos Krugersheg se dirigen a la guarida. ¡Es una redada! ¡Es una redada! ¡Es una redada! Noah, di algo. Krugersheg está interfiriendo en las comunicaciones. Tenemos que volver, Faith. ¡Nos vemos allí! ¡Mierda! ¡Más rápido! Faith, veo humo. ¡Acepto, Ranger! ¡Noah! 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 ¡Aguanta! ¡Estamos llegando! ¡Mierda! Nunca pensé que llegarían tan lejos. Tenemos que darnos prisa. No puedo contactar con Noah ni con los otros. Kasek está bloqueando sus comunicaciones. Estoy en la guarida. Estoy cerca. Todavía hay varios V-Tolls sobrevolando la zona. El Bid está tranquilo. Demasiado tranquilo. Icarus, no hay nadie. Hay un montón de Kasek fuera. Faith. ¿Estás ahí, Icarus? Ya los veo. Capuchos de Kroker se aquí. ¿Ahora qué? Tenemos que detenerles. Estoy en ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Caer! ¡Fuck! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Por todas! ¡Estamos en ello! ¡Oh! ¡Ya derrimaste! ¡Separaste! ¡Puede puestas para atrás! ¿Estás sola? ¡No! ¡Tenemos ahora en el control! ¡Contención en curso! ¡Pronto quedará inconsciente! ¡Pronto caerá! ¡Tenemos ahora en el control! ¡Puede puestas para atrás! ¡Puede puestas para atrás! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!